Hola clase, hoy vamos a repasar sobre la estructura del cuento. Los cuentos tienen una estructura similar. Los autores organizan los cuentos de modo que los lectores se diviertan. Entonces, cada libro tiene una estructura que es la misma. Tiene un principio, un desarrollo y un final. El desarrollo es como el medio. Y la estructura es muy similar en los cuentos. Muchas veces en el principio tenemos los personajes, que introducen los personajes. Luego, en el desarrollo, que es en el medio, hay un problema. Hay los acontecimientos que suceden mientras las personas intentan resolver el problema. Entonces, en el medio tenemos un problema. Y luego, al final, al final del cuento es la resolución. Pueden resolver el problema. Entonces, muchas veces al principio te introduzcan dónde el ambiente. ¿Dónde y quién? ¿Dónde pasa la historia? ¿Y quién son los personajes? Luego, en el desarrollo, que es el medio, vamos a tener un problema. ¿Qué va a pasar? Y luego, al final, se resuelve el problema. Va a tener una resolución del problema del medio. Vamos a mirar algunos cuentos que conocemos muy bien. Por ejemplo, los tres cerditos. ¿Cuál es la estructura del cuento de los tres cerditos? ¿Qué pasó al principio, medio y fin? Primero, al principio nos introduzcan los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son los tres cerditos y también tenemos el lobo. Es uno de los personajes. Entonces, en los tres cerditos, los personajes son el lobo y los tres cerditos. Y también el ambiente es en el bosque. Luego, ¿cuál es la estructura? ¿Qué pasa al principio? Pues, al principio, los tres cerditos están haciendo sus casitas. Recuérdate, una casa es de paja, otra casa de madera y otra casa de ladrillo. Y luego, al medio, el problema es el lobo que llega para soplar las casas. Entonces, al medio, el lobo llega para soplar las casas. Y, finalmente, al fin, el lobo se cae en la chimenea del último cerdito y se va corriendo de ahí porque está todo quemado. Esto es la estructura del cuento de los tres cerditos. ¿Qué pasó al principio, medio y fin? Miramos la caperucita roja. Quiero que tú piensas en tu mente. ¿Cuál es la estructura del cuento de la caperucita roja? ¿Qué pasó al principio, medio y fin? Trata de recordarte. Muchos de ustedes, por seguro, ya han leído este cuento. Piénsalo. ¿Qué pasó al principio, medio y luego fin? Pues, al principio, caperucita se va a la casa de su abuela que está enferma. La abuela está enferma. Luego, al camino, en el medio al camino de su abuela, se encuentra con un lobo que le pide dónde va. Y el lobo se da cuenta que se va a la abuela. Y luego, siempre en el medio, el lobo llega a la casa de la abuela y se la come y se pone en el lugar de la abuela. Y el problema es que el lobo se comió la abuela y la caperucita roja. Pero, ¿cómo se resuelve el cuento al fin? Llega un cazador que viene y que salva a caperucita roja y la abuela. Entonces, esto es la estructura del cuento de la caperucita roja. ¿Qué pasó al principio, medio? En medio, podemos tener muchas cosas que pasan en el medio para el problema. Y luego, el fin. Recuérdate de esto cuando hacemos nuestros trabajos hoy.